La pequeña Lillian juega en su casa en Baltimore con dos amiguitos. La diferencia entre ellos es que Lillian tiene dos mamás, situación que los otros padres aceptan sin problemas. Creo que su vida no es diferente a la nuestra, salvo por tener que lidiar con gente que piensa que está mal. Aparte de eso, son una familia, igual que mi marido y yo, opina esta madre. La gente dice, oh, Lillian tiene dos mamis, y luego dicen, qué bien, y ahí se termina la conversación, cuenta esta otra mamá. En los últimos años, la homoparentalidad se ha vuelto algo común en las grandes ciudades estadounidenses. Un millón de parejas homosexuales tienen a su cargo a unos dos millones de niños en el país. Hoy es tu primo, una vecina, un colega, los homosexuales están por todos lados, ya no es un secreto del que nadie habla ni genera vergüenza, asegura René. Lillian fue concebida hace 26 meses por inseminación artificial. Y se avecina un gran cambio para la familia. A partir de enero, sus mamás podrán casarse, gracias a una nueva ley en el estado de Maryland. Lauren podrá figurar ahora en mi seguro de salud. Gastamos miles de dólares y nos tomó meses, pero logramos inscribir su nombre en la partida de nacimiento. Ahora, si tenemos otro bebé, al llenar el acta de nacimiento, podremos poner ambos nombres, dice contenta. Pero Lauren y René quieren más, porque hoy sus derechos terminan en la frontera de Maryland. Tienen esperanzas en que en los próximos meses la Corte Suprema, la mayor autoridad jurídica en Estados Unidos, reconozca el casamiento homosexual en todo el país.